¿Dónde está la alegría? ¿Por qué no se ponen de pie mis hermanos para cantar esa canción? Despierta, es un nuevo día, Jesús llama tu puerta, abre tu corazón Hermano, dame tu mano, unidos en Cristo, vamos a caminar Seguirte a ti, mi salvador Tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos La luz de mi camino, creador de cielo y tierra Pueblo que te alaba, llanando y danza, somos para Cristo Despierta, es un nuevo día, Jesús llama tu puerta, abre tu corazón Hermano, dame tu mano, unidos en Cristo, vamos a caminar Seguirte a ti, mi salvador Tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos La luz de mi camino, creador de cielo y tierra Pueblo que te alaba, llanando y danza, somos para Cristo ¡Arriba! ¿Dónde está la alegría de Cochabamba?